¡Aplausos! ¡Aplausos! Un placer que finaliza mucho. ¿Por qué? ¡Que se fuiste en solos! ¡Importa! 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 No quiero nada más de mí Que se fuiste en solos ¡Importa! ¡Importa! ¡Que me va a matar la depresión! ¡Que voy a vivir en el alcohol! ¡Importa! 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 A veces me da, a veces me da, a veces me da, a veces me da, y la maravillosa, y tanto me pone que sube, te va que ella besa el que lo da. Muchas gracias por haber venido.